Música 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 Yo siento, que el pueblo de Naciflán El pueblo de la región mexicana, y el pueblo de Oaxaca Le piden, de la manera mas atenta Que ya veras Que ya veras Que nos deniste Que los videos Todo el material que nosotros te proporcionamos La evidencia que nosotros te proporcionamos Como pueblo, de nuestros heridos De nuestros muertos De como se dio la situación De que ellos llegaron agrediendo Creo que en su opinión Ya, de nuestra parte que te proporcionamos Y viste las tomas para que se pudieran contrastar Entonces, yo siento que Lo único que quiero Como pueblo Que por favor Que por favor De la manera mas atenta Hagan llegar A todos los pueblos mexicanos Creo que es el único compromiso No se si nos pudieran Que nos pudieran Que nos pudieran proporcionar una copia de trabajo Para que Si, pues también nosotros Tengamos una evidencia Porque es un trabajo muy delicioso Y el respeto para que No es un hombre Pero A los que no las pudieran No es un hombre Si, pero No es un hombre Porque con aquí también está La comisión de derechos humanos Que está dando fe Que estén en un momento Fueron lastimados Que fueron golpeados Amarrados Tantados O se les haya robado algo Creo que Mi patente de gente ahi esta quiero la escucha a ellos ahi esta ahi esta ahi esta espera que se peguen y se peguen vuelvemos a ver vamos a ver ahorita creo que lo correspondiente hace un rato me comentaba la comisión de hoy bueno nosotros lo recordamos un rato por nada por la ingobernabilidad que hay en Guadalcan ustedes se ponían recordemos que el amigo que murió en el 2006 que venía a estos años reporteos que la culpa se le echaron a la atención cosa que se comprobó con barras todos ángulos que ustedes están que fueron caídos por parte del gobierno entonces la comisión la comisión yo sé de esa situación entonces nosotros tomamos una conexión para su recuerdo yo te digo vamos a acompañarte por ciento pues no voy a hacerlo de mal pues debe llamar hasta la dirección para que estuviera teniendo que construir esta misma y como tal pues ya creo que este trabajo está por ordinar pues ya por mi no 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 ¿Qué vuelve? ¿Perdona usted? De aquí, de donde fue la balacera Sí Sí, nos van a dar las facilidades para mandar el material No hay entrevistados No hay una persona, sí Todo va a ser narrado a favor de ellos La verdad Es la verdad lo que queremos decir Oye, está bien, para que oiga sujeces A ver qué problema están La verdad del pueblo La verdad del pueblo La verdad es del pueblo. De pueblo para el pueblo. ¿Verdad? ¿Alguien aquí puede hablar? No, ya hablaron, ya hablaron. Ya hablaron, ya hablaron. Ya hablaron. Entonces, va. No hacen sin hablar es con el pueblo ni. ¿Me ha dicho? No, 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 no. No, 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 no. No estuvimos, perdón. Exacto, no se que yo le escuché exactamente que es lo que requiere. Que se van a ver. Ya lo decimos, una vez, que no le vas a arreglar. De todos, tres veces. Entendiendo su posición, que digamos la verdad, pero sobre quién. O sea, quién se te quiere hablar para que entiendan. La verdad de lo que ha sucedido el domingo. Exactamente, la verdad de lo que ha sucedido el domingo. En los federales van a iniciar un acuerdo Por lo que el video nos hemos estado pasando y nos hemos estado pasando a los elementos de la Comisión Federal de Armanos ¿No? ¿Por eso pasa? ¿Quién? ¿Quién? ¿Que parte específica quiere entenderte? No, es el puerto No, es el video Claro que hay. Pero pero es cuando decís que el pueblo que el pueblo se estaba baganaciendo entre ellos y otros ¿No? El video, miráganlo y los pasamos O sea, si ustedes vienen al video por donde será el FISP ¿Proporcionas a los compañeros, por favor? Proporcionas a los compañeros Por favor Vamos a ir avanzando O sea, si ustedes vienen al video ¿Proporcionas a los compañeros? ¿Qué les va a proporcionar? Ahí está ¿Qué compromiso hace la empresa? ¿Pasar el reportaje? ¿Proporcionas a los compañeros? ¿Proporcionas a los compañeros? ¿Proporcionas a los compañeros? ¿Proporcionas a los compañeros? Más de una vez han engañado al pueblo y no es posible que en esa estación ocurra lo mismo Entonces, lo que se quiere es que haya seriedad en el asunto que se está tomando Por eso escúchame O sea, si ustedes vienen al video delástico Los cuerpos de la misma Proporcionas a los compañeros Para que nos puedan mandar No sé qué comunicaciones de internet en esa zona Para que nos puedan mandar Nosotros podamos hacer la información La nota Pasar los cuerpos que fueron muertos Por el elemento De la Policía Federal O sea Entiendan que no está Música 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 Música